Coach Carlos Sánchez Fischer, tengo de nuevo la oportunidad de hablar de fútbol con usted. Ahora en una nueva etapa, está a punto de iniciar una nueva etapa dentro de sus actividades del fútbol. Sí, pues también me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu ser cuarto. Siempre hemos hablado mucho de fútbol y siempre han apoyado todas mis locuras, proyectos, todo. Le tomamos el hashtag, lo compartimos, estamos compartiendo. Pero es un hashtag para todos, de hecho me gusta que todo el mundo ya lo está usando, porque de eso se trata, de hablar de fútbol americano. De que el conocimiento no quede aquí, que no quede en tal lado, sino que sea general, que todos hablen de fútbol, que el fútbol crezca en el país. Y el fútbol nos ha vuelto a dar la oportunidad, Coach, de convivir en diferentes lados, de tener diferentes experiencias. Y es eso, de eso se trata el fútbol nacional. El fútbol americano es como el juego, de repente estás en primera oportunidad, segunda oportunidad, se acaba el medio tiempo, vas, ajustas, regresas. Y así es la vida, ¿no? Como el fútbol. Y en este caso, pues ahorita me está dando la oportunidad de volver. Me incorporo con el staff del Coach Simón. Él me hizo una invitación, la cual ya acepté. Y a partir del lunes ya comienzo mis labores ahí con él. Ya en el campo, ¿no? Ya había estado un poco afuera del emparrillado, haciendo cosas a nivel administrativo, a nivel directivo ahí en el Instituto Tecnológico. Ahora, Coach, pues de nuevo en el emparrillado, a vivir de nuevo lo que es el fútbol a ras de pasto. Mucha gente te dice, oye, te fuiste dos años. No, estuvo ahí. Y yo siempre les digo que no, que me fui a estudiar una maestría de dirección deportiva, ¿no? Que Marván me invitó a su equipo de trabajo, donde aprendí muchísimas cosas. Muchas cosas que quiero aplicar en el fútbol. Muchas cosas administrativas, muchas cosas donde podemos involucrar, vincular a todas las partes de la escuela. Muchas partes, pues mucha gente que pueda ayudar a un equipo de fútbol americano. Y pues todo eso lo quiero llevar. O sea, traigo muchas cosas nuevas y a seguir aprendiendo del fútbol. La clave para el fútbol, Coach, usted lo ha dicho, es la actualización. Esto ya es una profesión, viven del fútbol, o sea, no hay gente improvisada. Al menos para programas como el Instituto Tecnológico, eso es lo que buscan en el staff. Gente preparada, gente profesional, gente capacitada para bajar el aprendizaje que ustedes han adquirido a los chicos. Sí, pues de hecho el perfil que busca el TEC de Monterrey en todos sus campos para coaches, ya es un nivel que vivan del fútbol. O sea, vivan del fútbol, no tengan dos cosas. Y su prioridad sea preparar a los chavos en la parte formativa, en la parte académica y en la parte deportiva. Algo que ha recalcado el tiempo que hemos estado y que he tenido la fortuna de conocerlo es eso. El fútbol es un deporte formativo, hay que recalcar los valores y al menos para este tipo de instituciones es la academia. Son estudiantes jugadores, ¿no? Antes de ser jugador, estudiante aquí es estudiante jugador. Sí, repetidas veces lo hemos dicho. O sea, en México aún no se puede vivir del fútbol americano. Podría ser, podrá ser, pero el día de hoy no. Entonces nosotros impulsamos a que los jugadores usen su talento para que se metan a instituciones de prestigio, jueguen para la institución y salgan con un título universitario. Muy tocado el tema de las becas deportivas. Algunos con tabús o los etiquetan. Una beca deportiva es una oportunidad para una familia, para que uno de los miembros de la familia se pueda desarrollar. Es una gran oportunidad que los chicos no deben dejar de desaprovechar. Todas las universidades dan becas. Todas las universidades, sean públicas, sean privadas, todas dan becas. Depende del porcentaje, depende de qué tipo de beca sea. Pero yo creo que todos los jugadores deben de aprovechar, los papás deben de aprovechar, porque son instituciones que están invirtiendo dinero para que sus hijos puedan estudiar y al final de cuentas salgan con su anillo de ingeniero, de médico, licenciado, de lo que quieran. Y ya graduados, tampoco la vida va a ser tan fácil, pero va a ser el mundo real, ya con un papel de licenciado. La filosofía de Conadeip, un jugador, un egresado. Sí, sí, sí. Y se ve porque, por ejemplo, hoy vimos el juego de la prepa, de Conadeip. Todos los jugadores que juegan esa liga son jugadores inscritos. Y no solo inscritos, sino tuvieron que haber tenido un avance académico de más del 65% del semestre anterior. Entonces es una liga que está enfocada totalmente a lo académico. Y a mí me gusta mucho ser parte de esa filosofía. Coach, esta nueva etapa que va a comenzar con el equipo de Borregos México, porque se va a integrar al staff de Liga Mayor, ¿cuáles son las sorpresas o cuál es la nueva manera en la que se va a desenvolver? Mira, he estado con pláticas con Coach Imón. Toda vida ha habido cambios ahí dentro del staff. Él me dijo, ¿sabes qué? Quiero que formes parte de mi equipo de trabajo. Dije, ¿en qué? Me dijo, tú vente. Aquí nos organizamos y aquí vemos. Puedes ser equipos especiales con la línea ofensiva, en la ofensiva, en defensiva. Digo, me gusta, me gusta, me gusta mucho aprender. He coachado corredores, he coachado línea ofensiva, he sido corredor ofensivo en algunas juveniles infantiles, he sido coach de linebackers. Entonces, yo creo que el coach, no por haber jugado una posición, debe de coachar esa posición. Coach Eric siempre nos rotaba. Y nos hacía estudiar, nos hacía aprender para salir en nuestra zona de confort. Entonces, ahorita si el coach Imón me dice, vas con la línea ofensiva, adelante. Vas de receptores, adelante. Vas con esto, adelante. Yo quiero formar parte de este staff, y creemos un proyecto bastante fuerte, bastante agresivo y queremos sacar a ese equipo adelante. Coach, actualmente, ¿cómo ve la situación en el fútbol nacional? Obviamente hay dos ligas, en las dos se compiten, hay interacción. Este año, de manera oficial, no habrá este tipo de enfrentamientos, pero sin duda alguna son duelos que causan siempre expectativa. Si no me equivoco, el equipo de Borregos México ganó su duelo Interligas el año pasado en el Corral de Plástico ante el equipo de Burros Blancos en un gran partido. Esto a veces limita a los jugadores a vivir diferentes experiencias. Usted tuvo la oportunidad de enfrentar a todos. A escuelas públicas, a privadas, en el Olímpico, en Monterrey, en Puebla, a Toluca. Hay jugadores que se han perdido eso, que se han perdido esa experiencia. A mí, como Carlos Sánchez Fischer, me entristece mucho, me entristece mucho la situación, porque yo creo que todos los jugadores quieren jugar contra todos. Si tú vas con tus jugadores, todos quieren jugar contra todos. Son los primeros. Son los primeros. Entonces, las decisiones que se están tomando entre ligas, yo creo que no son las mejores para el fútbol nacional. Hablo para el fútbol nacional. Yo invito a todos a que bajemos y le preguntemos realmente qué es lo que quiere la afición, qué es lo que quieren los jugadores, o sea, qué es lo que quieren ellos. Y yo apuesto al 100% que un jugador de Tigres lo que quiere es jugar contra la Budla, contra Monterrey, un jugador de Toluca quiere jugar contra los Pumas, quiere jugar contra los otros, contra las Blancas. O sea, queremos jugar. Queremos jugar. A lo mejor, como bien lo dice, es difícil una reunificación. Son criterios diferentes los que tienen ambas ligas y se manejan de manera diferente, a pesar de que el fin es el mismo, que se practique fútbol a diferentes niveles. Pero si esa interacción, al menos para que pueda existir en la NCAA es así, o sea, hay diferentes ligas, bueno, no ligas, todos en la NCAA, pero hay diferentes conferencias, obviamente, y divisiones, adecuándose a los niveles, a los tamaños de las instituciones. Yo creo que se estaba llevando muy bien el formato de las dos ligas. Cada uno tiene sus reglas muy particulares, y iban creciendo, 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 y al final se topaba el mejor contra el mejor. Y tú lo has visto, digo, cuando fue Aztecas contra Tigres, fue un juegasazo, o sea, pudo haber ganado cualquiera de los dos. Ahorita Toluca, Pumas, igual, fue un juegazo. Cerrados ambos juegos. Cerrados, cerrados. Y la afición está muy contenta, los jugadores están muy contentos. Entonces, a mí la verdad sí me entristece mucho la situación, y invito a que lo reconsideren por el bien del fútbol americano. Coach, eso pasa a segundo término, obviamente, les pega a los jugadores en cuanto a la temporada. Dicen, bueno, a mí me hubiera gustado, como bien lo dice, enfrentar a los demás equipos. ¿Cómo manejarlo, precisamente, con los chicos, a que esto no sea una parte como de desmotivación para la temporada, sino al contrario? O sea, hay que prepararse para los rivales que van a enfrentar. Hay que prepararse porque es lo que tenemos al día de hoy. O sea, si nos ponemos a pensar, a soñar, a esperar qué pueda pasar mañana en un mes, pues nos vamos a estar pensando en cosas que no nos corresponden. Ahorita lo que nos corresponde es prepararnos físicamente, mentalmente, en la parte del fútbol, y jugar contra quien nos toque jugar. Si nos toca jugar solo con la liga y con la Dave, pues vamos a jugar contra la Dave. No hay que, como diría Marmán, no hay que mojarnos con el aguacero de mañana, sino ahorita... Hay que vivir el momento. Vivir el momento, y si no jugamos, este año no se jugó, ¿no? Pero no por eso hay que poner justificantes, me siento desmotivado, me siento mal, no, no. El fútbol es fútbol, o sea, y va a haber instituciones o no los va a haber, pero siempre va a haber fútbol. Coach, ¿cuál es el consejo que le da el coach Carlos Sánchez Fischer a los chicos que vienen de abajo, a las bases, a las categorías infantiles, a la categoría juvenil, que en un momento quisieran, quisieran precisamente llegar a un programa de liga mayor, que hay chicos que quisieran tener una formación como coach, ¿qué les dice a las generaciones que vienen? ¿Cuál es la clave para desarrollarse bien dentro de este deporte? Primero, que se preparen académicamente, académicamente es lo básico, lo básico. Si tú quieres entrar a un programa universitario, pues tienes que acabar tu preparatoria. Claro. Y hay muchas universidades que tienen un examen de admisión donde no está fácil, entonces tienes que tener buen promedio. Muchos se han quedado ahí en ese filtro. Ahí se quedan, se va haciendo un embudo, ¿no? Se va haciendo un embudo hasta que quedan 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces que estudien, que abran su mente, que no lo que aprendieron con sus coaches o lo que han jugado todo el tiempo es lo real y lo... Es la ley, ¿no? O sea, que abran su mente, que se fijen en... Que sean coachables. Que sean coachables y que se fijen en diferentes tipos de filosofías de fútbol americano. O sea, hay muchas filosofías y que aprendan, comparen y que se queden con lo que más les guste. Y tres, que lo hagan de corazón y que se enamoren de este deporte y que lo lleven al máximo, o sea, al máximo. ¿Qué puede esperar la gente de Borregos México para esta temporada 2018, Coach? Pues, traemos mucha hambre, estamos muy motivados, hay, te digo, hay cambios dentro del staff, hay gente que sale, hay gente que se incorpora, pero la gente que se queda es gente joven, gente con muchas ganas de transformar el fútbol americano, muy revolucionada. Y, pues, esperamos tener muy buenos resultados. O sea, el staff que está formando el coach Imón es para ganar. Bueno, coach, bueno, antes que nada agradecerle el espacio que tiene para hablar de fútbol. Yo sé que ya en minutos estará volando la Ciudad de México, ya nos veremos por allá. Coach, vamos a seguir con la dinámica Coach Productions, ¿cómo va? Vamos a seguir hablando de fútbol, ¿cómo va Coach Productions? Pues mira, ahorita tomo un pequeño descanso, este, ha sido complicado. Mucha chamba. Mucho trabajo. Ahorita, al estar otra vez en el fútbol, se me va a facilitar muchísimo porque vamos a hacer cosas con nuestros mismos jugadores, desde drills, esquemas, filosofías, todo. Y ya cuando uno está en el ambiente, pues ya... Se va atendido. Se va atendido, exacto. Entonces, yo creo que mucha gente, fíjate que mucha gente de Guatemala, de Colombia, de España, me ha escrito de, coach, por favor, suba más videos y todo. Ya nos abandonó, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es gente que me motiva, ¿no? Y hay gente que le gusta el fútbol y que quiere aprender fútbol y lo poquito que sabemos, pues lo queremos transmitir. Entonces, ahí va Coach Productions para, ahora para mayo, junio. Ahí está. Entonces, esperamos más cápsulas de Coach Productions, precisamente para seguir hablando de fútbol, para que la gente de diferentes ciudades y países se pongan en contacto. Coach, pues de nuevo, agradecerle el espacio y la disposición que siempre ha tenido con nosotros para hablar de fútbol. Y bueno, desearle mucho éxito para esta temporada 2018, de regreso a lo emparrillado. Muchas gracias. Estoy muy emocionado, muy motivado y ya quiero oler ese pasto, ver ese balón para hacer fútbol. Coach, pues muchas gracias, Coach. Muchas gracias, Neto. Nos vemos allá en la Ciudad de México. Nos vemos.